Bueno, ni que hablar que todo esto tendrá en la jornada y a partir de este momento Más noticias para este boletín Muchas repercusiones, sin ningún tipo de dudas, estaremos atentos a ella Pero ya estamos casi sobre el final del programa Vamos a tener un cierre musical realmente fantástico Con nuestra divina Lea que llega para presentarnos Un adelanto de lo que va a tener el próximo 20 de marzo En el espacio Félix Berto Hernández Así que con Lea Benzazón nos vamos a ir con una maravillosa sonrisa En esta lluviosa e inhóspita mañana Pero también para anticiparnos a eso Qué mejor que hiper erotizarnos ¿No? Puede haber cosa más placentera que la hiper erotización Hiper eroticémonos a partir de este momento Con Rosana Pombo, bienvenida, psicóloga y sexóloga Buenos días para todos ¿Qué tal? Estamos hablando de la liberación sexual femenina Y de la hiper erotización Qué fuerte que suena eso Suena, suena No podría decirlo de corrido ni rápido Esta cosa... Bienvenida Gracias, muchas gracias Este último término que decías de revolear la chancleta Revolear la chancleta Es como que está en el imaginario social En esta nueva mujer Que se está posicionando a partir justamente de la liberación sexual Que tiene sus raíces en la revolución sexual de la década de los 60, 70, 80 Que la mujer ha conquistado un montón de cosas que hacen, por ejemplo A que pueda disfrutar de su sexualidad Porque se ha separado en la función de la reproducción con respecto a las relaciones sexuales Y se ha reivindicado el derecho al placer A la comunicación, al amor dentro de la relación sexual La mujer ha logrado un montón de conquistas Como la postergación de la maternidad La habilitación de las relaciones sexuales prematrimoniales El control de la natalidad también a través del derecho al aborto Y bueno, y también prácticas sexuales Que no están solamente relacionadas a una relación sexual coital Pero también empiezan a haber como nuevos mitos sociales Acerca de la sexualidad de la mujer Y acerca de la imagen sexual de la mujer Que tiene que ver con esta hipersexualidad Es decir, es como que la liberación sexual Le ha hecho conquistar mucho terreno en el ejercicio de la sexualidad De la nueva concepción de la sexualidad Que la asimila más también a esa liberación sexual Que siempre fue terreno del varón Pero hay como una nueva imagen de la mujer como hipererotizada Es decir, la imagen social que se construye Tanto a nivel de la mujer como a nivel del varón Es como una mujer más atrevida Que toma la iniciativa Que puede seducir al varón Pero como que siempre está como con deseo sexual Deseosa de concretar relaciones sexuales coitales Una mujer más que liberada sexualmente Como extremadamente disponible Extremadamente disponible ¿Es lo que construye la propia mujer con esa liberación que tú mencionas? ¿O es una resignificación de otras prácticas machistas que ya existían desde antes? Sí, es como una nueva concepción que tiene sus bases en raíces machistas Es decir, qué mejor para el varón que la mujer se sienta mucho más liberada Que sepa lo que le gusta Que sepa cómo comportarse sexualmente para su propio placer Y el placer del otro también Pero en realidad esto coincide con lo que vemos en la clínica Esta concepción de que la mujer se siente más liberada Y que puede ser más autónoma Como decíamos, conquistar al varón, seducirlo Ya no tiene problemas en tener relaciones en la primera cita Es una construcción social que es del varón y la mujer también Y que tiene sus raíces también en el patriarcado Porque, ¿qué pasa? Esta hipererotización tiene que ver más que nada con darle placer al varón Es como que en esta nueva concepción La mujer está dispuesta a darle placer al varón Y a tener comportamientos que quizás sean más masculinos que femeninos Es decir, cuando la mujer, por ejemplo, toma la iniciativa Y quizás no tenga problemas en tener una primera relación sexual en una primera cita Quizás el varón lo que busca es más el placer No decimos que esto es general en todas las mujeres Pero vemos en la clínica un grupo bastante numeroso de mujeres Que en realidad, como esta liberación o libertad sexual Vendría de la mano también con esperar otras cosas Que tienen que ver con la construcción de un vínculo afectivo Que el varón quizás no lo espera Lo bueno es que hay como una aceptación y una legitimación de todo eso Sí, eso es lo positivo Lo que pasa es que ahí la mujer también se mete como en una brecha Que a veces se le hace muy difícil de manejar Y que si bien en esas primeras relaciones sexuales está como muy a flor de piel Tanto en el varón como en la mujer Todo lo que tiene que ver con el deseo sexual Con altos niveles de excitación El varón se comporta de esta manera Y en general lo puede sostener a lo largo del tiempo Incluso formando una relación de pareja formal Y sin embargo la mujer después no entiende o se frustra Cuando ve que esa, como esa hipersexualidad no se sostiene a lo largo del tiempo Porque en realidad la mujer no funciona en su modelo sexual igual que el varón Seguimos repitiendo el modelo sexual masculino De tener el deseo sexual instintivo Y que eso se sostiene de forma natural a lo largo del tiempo Y las mujeres no funcionamos de la misma manera En eso tenemos que seguirnos pensando y tenemos que seguirlo revisando Porque justamente en esta hipererotización En realidad la mujer Seguimos viendo en la clínica Que le falta mucha información y mucho autoconocimiento De qué es lo que a ella la predispone Qué es lo que apaga su libido sexual Cómo es su personalidad sexual Qué es lo que ella necesita Y seguimos como al servicio de lo que el varón necesita Y tratando de imitar la conducta sexual del varón Y cuando no tenemos satisfacción sexual No entendemos qué es lo que nos sucede Rosana, hoy un poco la actualidad noticiosa Nos ha hecho acotar un poco el tiempo Pero estaría bueno volver sobre este tema Porque quedan muchas preguntas sobre esta hipererotización O esta, digamos, predisposición de la mujer Así que te proponemos hacer como una segunda parte de esta columna Muchísimas gracias Rosana Pombo, psicóloga y sexóloga Esta mañana junto a nosotros hablándonos Bueno, de algo que ya en realidad hace años Se hablaba en un viejo bolero que decía Una mujer debe ser soñadora, coqueta y ardiente Debe darse al amor con frenético ardor Para ser una mujer Y si quieren se la caen Ya